Fabi, mi hijo le tiene miedo a los ruidos fuertes, está continuamente tapándose los oídos cada vez que escucha algún sonido, si prendo la licuadora, si paso la aspiradora, si de pronto saco un globo, le tiene pánico. Si este es tu caso, yo te invito a que te quedes hasta el final del video, para que puedas entender qué es lo que está pasando con tu niño y qué herramientas vas a tener tú en casa para poder ayudarlo a sobrellevar todo este tema de la sensibilidad auditiva. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para que puedas ver muchísimos videos como este con información completamente gratis, que estoy muy segura que va a ser de gran valor para ti y para tu familia. Muchos niños son hipersensibles al sistema auditivo. ¿Qué quiere decir eso? Como en términos para yo poder explicarme. Imagínense un vaso y ese vaso está casi, casi, casi lleno de agua. Y lo que le falta para rebosarse es muy poquito. Entonces, en ese sistema auditivo para estos niños que son hipersensibles, les pasa algo similar como esa analogía del vaso de agua. Ese sistema está completamente lleno y cualquier estímulo que vaya a añadir más líquido a ese vaso, pues obviamente va a hacer que se desborde y que sientan demasiado todo aquello que puedan escuchar. Entonces, número uno, yo quiero que ustedes entiendan que es algo real. El sistema nervioso de los niños se pone como en estado de alerta porque entiende que los sonidos pues obviamente le están haciendo como que tener más estrés a ese cuerpo. Entonces, entender que es algo real y no como que, ay, niño, ya, deja de taparte los oídos o deja de hacer ese show por haber visto un globo o por estar en una fiesta de cumpleaños. Sucede mucho que hay niños que quizás no se cubren los oídos, pero su conducta en cuanto a su cuerpo también se ve afectada. Es decir, si van a una fiesta de cumpleaños, a un parque donde hay muchos ruidos, muchos sonidos, se sobreexaltan y también se ponen un poquito como inquietos. De pronto se cansan más de lo normal y en la noche se les hace muy difícil conciliar el sueño. Quizás al final del día tienen un desborde emocional y se ponen a llorar y tú no entiendes el por qué. Entonces, muchos niños que tienen ese vaso lleno de líquido, digamos, en cuanto a saturación del sistema auditivo, les pasa eso. Entonces, ¿qué puedes hacer tú en casa? ¿Cuáles son esas herramientas que tú te vas a llevar? Número uno, hay que calmar a ese sistema. Si tú le agregas más, entonces obviamente el niño se va a poner más estresado. Entonces, ¿cómo podemos calmarlo? Si estás en una fiesta, si estás en un espacio público donde hay muchos ruidos, yo te voy a recomendar que trates, en la medida de lo posible, de llevártelo a un espacio donde sea más callado, menos abierto. Puede ser llevártelo a tu carro por cinco minutos, puedes llevártelo al baño, puedes removerlo de ese caos, por así decirlo, y llevártelo a una esquina donde haya menos cosas para poder lograr que ese sistema nervioso que está en modo ataque baje. Puedes también darle abrazos si tu hijo en ese momento cuando te lo llevas a una esquina, a un baño, a un carro, si requiere este tipo como de sentido, de fuerza para sentirse que está como grounded, como que mis pies están en tierra, mamá está aquí y me siento de alguna forma u otra seguro. Porque lo que nosotros tenemos que proveerle al niño es seguridad de que todo va a estar bien para que ese sistema nervioso baje. Herramienta número dos, a mí me gusta desensibilizar ese sistema de forma progresiva. Yo no soy de las que creo que entonces yo le tengo que aplastar un globo en el oído para que se vaya acostumbrando. Hay que acostumbrar al niño a que el sonido no, porque recuérdense que puede causar el efecto contrario. Y ese sistema nervioso lo que queremos es relajarlo para que poco a poco vaya tolerando. Entonces mi sugerencia para ustedes es cómo pueden desensibilizar. De pronto les sugiero que la licuadora, si la van a encender, anticipen qué es lo que va a pasar, el sonido que viene. Si el niño está cerca de la licuadora, le digan que se pueden ir al cuarto. Cosa de que el sonido no esté tan cerca y les moleste. ¿Qué otra herramienta pueden utilizar para desensibilizar? Venden unos audífonos que bajan los niveles del sonido y eso pues también los ayuda a tolerar un poco más esos sonidos. Por ejemplo, con el globo, que hay muchos niños que le tienen miedo a lo inesperado, a que qué sé yo cuándo se va a explotar. O sea, pueden inflarlo y jugar con el globo sin explotarlo y de pronto van desensibilizando poco a poco de forma de que se llevan el globo bien lejos y lo explotan lejos. O sea, que el sonido no esté tan cerca del cuerpo del niño. Entonces, trabajen en desensibilizar de a poquitos. Cosa de que el niño pueda agarrarte confianza, pueda tener seguridad y poco a poco pueda tolerar más ese sonido. Herramienta número 3. Yo te sugiero que puedas trabajar y jugar quizás con una música de fondo. Que puedas estimular ese sistema auditivo de forma también progresiva. Quizás el nivel del volumen bajito, luego medio y luego juegan a que es un desastre. Pueden jugar al freeze dance. Cosa de que el niño no le tema al sonido, pero es de forma progresiva. Entonces, ahí ya tienen unas herramientas que pueden utilizar en casa. Que estoy muy segura que a algunos les va a ayudar. Y traten en la medida de lo posible de que el espacio en donde esté su niño sea un espacio seguro para él o para ella. Para que ese sistema nervioso, que es lo que más queremos lograr, que baje, que se calme. Para lograr tolerar más estímulo en ese vaso que en este caso es su cuerpo. Espero que les haya gustado este video. Si lo quieres compartir, si quieres dejarme algún comentario, bienvenido sea. Y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias!